¡Suscríbete al canal! 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 El hueso que flaco está, lo tengo recto y un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves o el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mi mente, ese sabor amargo de nuestro adiós. ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? El fuego con que tú llamaste, hoy ya se apagó. ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Y todo lo que me juraste se va en un adiós. Abrazarte muñequita mía, abrazarte necesito hoy. Y sentir tus labios en los míos, aunque me digas adiós. Abrazarte muñequita mía, abrazarte necesito hoy. Y mañana cuando estés muy lejos, toque estrella tu calor. Estoy implorando más nadie escucha, nadie escucha. Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir. Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida. Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir. Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días. ¿Cuántas noches paso pensando en aquella felicidad? Tú me amabas y hoy has cambiado. ... Un día se va , Un día se va , un día se va a ver , No lo veras, un día se va, con el tiempo, Como el viento, Ya lo verás Si, mi querido amor No sabes cuánto pienso en ti Mi querido amor Podría hacerte tan feliz Mi querido amor Eres tú la flor que yo soñé Sin saberlo siempre te adoré Serás para mí Mi querido amor Mi querido amor Mi querido amor No sabes cuánto hay No sabes cuánto hay No. TJohn Yo. Un beso, Péguenle. Y Péguenle Fuertes, dele con todos, Péguenle Fuertes, siempre hasta el final. Y Péguenle Fuertes, dele con todos, Péguenle Fuertes, siempre hasta el final. Y Péguenle Fuertes, dele con todos, Péguenle Fuertes, siempre hasta el final. Péguenle Fuertes, dele con todos, Péguenle Fuertes, siempre hasta el final. Péguenle Fuertes, dele con todos, Péguenle Fuertes, siempre hasta el final. Péguenle Fuertes, dele con todos, Péguenle Fuertes, siempre hasta el final. Tu amor mío será, pero mucho no he de esperar. Si se vive una vez, no hay tiempo que perder, Te amaré y después me iré. Péguenle Fuertes, dele con todos, Péguenle Fuertes, siempre hasta el final. Péguenle Fuertes, dele con todos, Péguenle Fuertes, siempre hasta el final. La soledad es un amigo que no está, Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en forma a ti, Tú te das cuenta que ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Y no hables más, muchacha, corazón de pisa, Cuando todo duerma, te robaré un polo. La, 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 la. Ana no duerme Espera el día Sola en su cuarto Ana quiere jugar Sobre la alfombra Toca su sombra Cuenta las luces Mira la gran ciudad Ana no duerme Juega con nada Tal vez mañana despierte Sobre el mar Sobre el mar Todo concluye al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna la vida El llanto en la risa Allí termina Creía que el amor No tenía medidas O dejas de querer Tal vez otra mujer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero si en embargo Termino Todo me demuestra Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino Yo cada día Empiezo cada día Empiezo cada día Creyendo en mañana Un fracaso Buenas y malas Buenas y malas son Cosas que vivo hoy No es esta tierra Sueño color azul No es quizás Que no sé mirar Cuánto Cuánto Hay a mi alrededor Más de lo que mis ojos Pueden mirar Y llegar a ver Estas son razones Que dicen que solo sé Que sé querer Que tengo Dios Y tengo fe Que doy amor Y puedo ser Sigue siempre adelante Sin mirar atrás Total Que te importa Un escollo más Trata siempre De ubicarte En el primer lugar Que a nadie le interesa Así que vas atrás Total Total Que más da Total Total Que más da Todas las mañanas Son iguales Lindas Novedosas Y especiales Siguen reprochándome Modales Todo lo que yo hago Es tan mal Son muchos pensamientos Para una sola cosa Estoy En las velas En las velas En las velas Deberás tener No hay No hay que tener En las velas No hay que tener No hay que tener Una Música Por un prado caballaba Don Quijote de Barbayabá Y a las cabras entonando Sus canciones de amor y paz Su caballo rocinante No tenía rienda ni gozar Y su amigo Sancho Panza Proclamaba la guerra parar Música Búsquenme Me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Los niños miran y miran En la vidriera empañada Como se escapan sus sueños A través de sus miradas Y mientras los niños sufren Los juguetes se preguntan Con tantos niños afuera ¿Qué hacemos en la vidriera? Y mientras los niños sufren Los juguetes se preguntan Con tantos niños afuera ¿Qué hacemos en la vidriera? Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para todos Churo, churo, húru, 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 húruá Guardó a su madre en el ropero, le puso más leña en fuego, el invierno muy crudo se avecinó. Y llegó la policía con dos carros y dos tranvías para toda la familia encarcelada. Yo no sé por qué el sargento me llevó al estancamento, si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!